Un proyecto como el que está ahorita ya realizando RTP tiene esta estructura de decir qué es lo necesario, qué es lo urgente y hacia dónde vamos. En las metas que tiene la Ciudad de México cero emisiones o 2050, es fundamental que desde ahorita ya se esté cambiando la flota para vehículos cero emisiones. En esta meta de vanguardia que tiene la Ciudad de México, en relación incluso con todo el país, para alcanzar una neutralidad de carbono al 2050, es lo que se debe de hacer. El esfuerzo de la RTP en este momento es un anuncio, una manera de visibilizar la posibilidad del proyecto de electromovilidad, incluso tanto para otras flotas, para otros operadores de transporte público, pero también hacia particulares, aunque ese es otro, a nivel de vehículos ligeros, es otro tipo de modelos. Obviamente tienen un beneficio climático, tienen un beneficio de reducción de emisiones y sustituyendo flotas de transporte público que por lo regular tienen motores a diésel, entonces estas reducciones de emisiones son muy grandes y tienen un impacto inmediato en la salud. Eso es por un lado. Pero por el otro lado, para los operadores y para las autoridades reguladores de transporte público, es muy importante ya saber que tienen beneficios económicos. No es el primer evento que nos invita la gente de RTP, al Consejo Internacional de Transporte Limpio, hemos tenido la oportunidad de ya desde hace varios años poder acompañarlos. Nos parecen eventos con unos objetivos siempre muy adelantados, siempre tienen una visión de futuro y de mejora ambiental que celebramos.